Y esto es Exploradores del Ser ¿Alguna vez te has preguntado cómo se siente realmente tu cuerpo cuando te mueves? ¿Sabías que puedes liberar tensiones, bloqueos emocionales, mejorar tu flexibilidad y bienestar a través del movimiento consciente? En esta ocasión visitamos Kiekari Terra con María Kiekari, que nos ayudó a recordar la importancia de conectar con nuestro cuerpo y cultivar una relación saludable con el movimiento. Si quieres saber más, no te pierdas este video. Yo soy María Kiekari, soy maestra de educación somática, creadora de Soma Yoga y de Ecosomatics Y también soy terapeuta somática, con trabajo en resolución del trauma y especializándome en trauma prenatal y perinatal somático. La formación que comparto en español es la formación de Soma Yoga de 200 horas y es una formación registrada en la Yoga Alliance y es una formación que tiene una duración de 12 meses la cual asistimos una vez al mes, un fin de semana al mes y se imparte en Coatepec, Veracruz. Esta formación es una fusión de Yoga, de la filosofía del Yoga y también de las asanas fundamentales de Yoga y la educación somática. Entonces, lo que hice yo con Soma Yoga es que nos acercamos desde el cuerpo hacia el movimiento. No es que venimos a imponer formas o ideas a nuestro cuerpo sino conectar con la sabiduría interna de nuestro cuerpo para desde el lugar de nuestros huesos, de nuestros músculos, de nuestras células toda esta sabiduría, toda esta información que viene desde adentro, desde ese lugar movernos en el mundo. No solamente en nuestro tapete, sino también en relación con el otro en relación con el mundo, con el planeta y en relación con nosotros mismos. Uno de los beneficios o lo que yo he sido testiga de ver en las personas que han tomado esta formación es que hay una deconstrucción de todas estas normas sociales que traemos en el cuerpo. Entonces, deconstruimos todo eso y realmente vamos a la esencia, a lo que es nuestra naturaleza y poder elegir desde ese lugar. Entonces, yo diría que es recobrar nuestro poder para elegir hacia dónde movernos. Nuestros programas son procesos vivientes. Entonces, están todo el tiempo reconstruyéndose y todo el tiempo estoy actualizando la información. Entonces, y depende también mucho el grupo de cómo toda esa información se va tejiendo. Tenemos temas en específico que tocamos, por ejemplo, el trauma, ¿no? Metemos, tocamos mucho cómo guiar clases, facilitar clases informadas en trauma. Desde el lenguaje corporal, desde el lenguaje verbal, desde el cómo, desde nosotros como facilitadores tener que, no tener, sino encontrar ese lugar en el que podemos estar en nuestro centro, en un estado de ecuanimidad, que podemos estar curiosos a lo que está pasando en el espacio y con los demás. Y cómo nosotros, desde nuestro sistema nervioso, poder también crear estos espacios seguros para el sistema nervioso de las demás personas. Entonces, cómo ser nosotros co-reguladores de los otros sistemas nerviosos para que se sientan seguros. Y justamente eso es algo muy importante en nuestras formaciones, crear espacios seguros para que las personas vengan a ser quienes ellos son. Y no seguir como imitando al maestro, sino realmente ir encontrando quién soy yo aquí, ahora, en este presente y desde esa seguridad que creamos nosotros como maestros. También tocamos mucho la microbiota, entramos en el tema de la microbiota y nuestra alimentación y cómo cuidar nuestros microorganismos, todas estas bacterias que nos habitan, pero también en relación con la tierra, ¿no? Cómo también estar en relación con los microorganismos de la tierra, al mismo tiempo que cuidamos nuestra alimentación, nos nutrimos, completamos los ciclos naturales de nuestra nutrición, devolverle a la tierra y alimentar esos microorganismos. Y claro, entramos a nuestros sistemas, a la fascia, al sistema músculo-esquelético, al sistema cardiorrespiratorio. Entonces, vivimos estos sistemas, no solamente los tocamos teóricamente, desde lo cognitivo, sino que es muy experiencial. Entonces, se crea un amor por la anatomía, porque vivimos esa anatomía. Pues esta formación está abierta realmente a todos, todas, todos son bienvenidos. Tanto las personas que quieran formarse como facilitadores de Soma Yoga, y tanto también las personas que buscan algo para su crecimiento personal, su crecimiento espiritual. Y no necesitas tener otras formaciones o certificaciones de yoga para venir aquí. Esta formación lo que tiene que, es que como es tan integral, puede servirle mucho a terapeutas, a todas las personas que trabajen con grupos, no solamente para formarte como maestro de yoga, sino también como poder integrar todo este conocimiento en lo que tú ya haces. Esta formación se imparte en Coatepec, Veracruz, en Casa Aquilla, que es un proyecto que tengo en común con otra maestra, que facilita también esta formación junto conmigo. Y se encuentra en la carretera antigua a Coatepec. Y, bueno, pueden contactarme a través de mis redes sociales, Instagram en Cuerpa Sabia, y en mi Facebook también en Cuerpa Sabia. Creo que si buscamos dejar un mundo mejor para las futuras generaciones, es necesario aprender de otras formas. Es también aprender desde lo vivo, desde nuestro cuerpo, desde lo que sentimos, y regresar a nuestro hogar, que es este, que es nuestro cuerpo, y nos está informando todo el tiempo qué es lo que necesitamos para movernos desde la honestidad, desde la autenticidad, desde la armonía con nosotros y con el mundo.